Ok, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí falta uno, es el único lugar que falta creo, sí, aquí es el único lugar donde falta un señor, vamos a buscarlo, porque salieron cuatro, a mí nadie me va a mentir, yo vi que salieron cuatro, ajá, hay que quitar este, no tienen que estar dos en ningún lado, no hay dos en ningún lado, aquí hay dos, no, uno, 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 y hasta allá falta otro. ¿Dónde estará este perrín? ¿Qué pasó mi perrín? ¿Qué pasó mi doguín? ¿No quieres ir a chambear? No te apetece ir a chambear, no te preocupes, aquí hay una chamba más cercana cerca de tu casa, una chamba, chamba, eso, eso, a chambear perro, a chambear de este lado, ¿ya sabes dónde chambear? Aquí mira, aquí hay chamba, 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 ok, aquí ya no hay chamba. ¿Qué es la chamba? Es el curro. Es, este, chamba, es trabajo, tal cual. Claro que puedes pasar por ahí, mi hermano, mira, école, école, loco, ahí está, chameando, y bueno. Y ya encerramos a los cuatro aldeanos. ¿Qué va a pasar? Cuando estos aldeanos tengan su, su barra llena o su inventario lleno, le van a lanzar, este, la comida al, al brother que está aquí en medio. A ese brother que está aquí en medio le van a lanzar su comida, y cuando le lancen su comida, este, yo voy a ser feliz. No, cuando le lancen su comida, este, va a caer en las tolvas y las tolvas me las va a dar a mí. Es como un circuito de agua, pero sin observadores, ni redstone, nada, solo aldeanos. Principalmente aldeanos y ocupa muy poquito espacio. Y te va a dar buena comida. Ahora ponemos algo. No queremos que nadie se suba, solo yo, por lo tanto, ¿ahí hay un golem? Sí. Por lo tanto, vamos a empezar desde aquí, y luego otro aquí. Por lo tanto, si alguien se quiere subir, tiene que hacer parkour. Esto lo ponemos simplemente para visualizar los aldeanos. Esto para visualizar los aldeanos y tapar sus alrededores. Buena. Y ahorita les vamos a poner un techo. El techo igual va a tener que ser de cristal. Efectivamente, jóvenes. El techo igual va a tener que ser de cristal, como lo estás escuchando. ¿De dónde voy a sacar tanto cristal? No sé. Desconozco hasta el momento. Son top tres cosas que desconozco de esta vida. ¿De dónde voy a sacar tanto condenado cristal? No sé. Luego vemos. Luego lo averiguamos. Mira, aquí tengo un cristal. Qué curioso. Pero no. Ahorita ocupamos madera. Y tenemos 14 brotes. Vamos a plantarlos. Necesitamos madera de abedul. Y ciertamente no me gusta que este lugar... Bueno, es que es un lugar cercano, pero... En sí me gustaría... Que haya más. ¿Sabes? Más maderas de abedul. Que talé a todos. Emanuel Ortega. Gracias por darle like al directo, mi estimadísimo Emanuel. Espero que te la estés pasando súper bien, súper cool, súper espectacular el día de hoy. Claro que sí, claro que absolutamente. Y es mi buen Ema. El bueno de Emanuel. El compa Emanuel. Como Anuel, pero con Emanuel. Por cierto, cierta persona está viendo y cuatro nos siguen a la página. Yo sé que son poquitas, pero si tú sigues a la página, pronto seremos más. Y pronto el Echocrao llegará hasta arriba, padrino. Así que si no sigues a la página y si no le has dado like, dale like, no te quita nada. Siga la página, igual me ayuda muchísimo. Y comparte si es que puedes. Si es que puedes compartir, mira. Mira, si puedes hazlo. Si no puedes, no lo hagas. Relájate. Relájate. Tranquilo. Me lastimé la mano. Esta. Este, pegándolo al saco de box. O sea, no viene al caso. Lo que te estoy contando no viene absolutamente nada al caso. Cosas que... Cosas que se me ocurre decirte en el momento. Pero sí, justamente eso. Le pegué al saco de box y me lastimé la mano. No al saco de box, eran bolsas. Eran bolsas de box. ¿Cómo son las bolsas de box? No sé, no me preguntes. Son así como sacos, pero inversos. En vez de estar sostenidos de arriba, se sostienen de abajo. Algo así. Tú imagínatelo. Un saco, pero inverso. En vez de sostenerlo de arriba, lo sostienes de abajo y ya. Eso es una bolsa. Dios santo. Ocho, siete. Efectivamente alcanza. Híjole, casi alcanza. Necesitamos más y 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 más abedules. Una bedul aquí y otra bedul Me lleva la cola, detesto completamente Estos caminos de tierra 5 cosas que odio, top 5 cosas que odio De Minecraft, los caminos de tierra se ven feos Y aparte me molestan Al hacer cualquier otro tipo de cosas Y esto igual lo voy a quitar No siento que aporte nada a mi survival Y siento que nada más está haciendo un espacio medio feo O sea, me está quitando Espacio útil Esto me quita espacio Así que se va Esta granja en sí ya funciona Es un poquito arriesgada Porque pueden entrar zombies, pueden entrar arañas Pueden entrar lo que quieras Pero, pero Se le va a poner techo Se le va a poner todo lo que se tenga que poner Listo Rompemos, rompemos, rompemos Tenemos tantita tierra Efectivamente, 18 de tierra Y tapamos esto de aquí Aquí se pueden agarrar Suficientes abedules Vamos a darle Quaz al señor este Porque vamos a necesitar también Hierro para la granja de hierro Así que Siempre al Golem que veamos Golem que le damos Quaz Para la granja Para las herramientas O sea, el hierro se va a ocupar Pues Para absolutamente Todo en este survival Eso Sáquese Sáquese ¿Por qué no le doy críticos? Porque desde el cuarto bloque No le puedes dar críticos Listo Calle aquí ¿Cuánto de hierro tengo? Diez Excelente Poco a poco Juntando arena Se construye la montaña Mis hermanos Con tu granito de arena Se construye la montaña Más grande Que vas a ver en tu vida Y esa montaña Se llama lechuga Crau Buena, buena ¿Cuánto faltan? 83 personas Para las 2000 83 seguidores Si serías parte De las primeras 2000 lechugas Ojo ahí Por si quieres formar parte De las primeras 2000 lechugas Solo quedan 83 cupos Solo quedan 83 lugares Para ser parte ¡Eh, mira! Este pelado Para que no le dé el sol Para que la lluvia No lo alcance No lo toque Pero mira ¿Cómo andamos? Falta que crezcan Estos abedules Quiero hacer Todo esto De abedules O sea Quitar toda esta tierra Poner abedules Hacer mil cosas Por el momento No se puede Por el momento No se puede Tenemos que esperar Que crezcan abedules Tenemos que Este Quitar Todo esto Porque esto va a ser papel Y el papel nos va a ayudar Es una mouse Que herramienta misteriosa Que utilizaremos más tarde Lo que es el papel Aquí simplemente Necesitamos terminar De construir el techo Pero ya está funcional En sí Tal cual En breves instancias Mira por ejemplo Ya tenemos 29 zanahoria Cristo sabe por qué El zanahoria Yo digo que ya Le llenó su inventario Y le avienta comida Este pelado Y ya Así tal cual Me va a dar zanahorias Me va a dar mil cosas Y voy a necesitar Más de mil tolvas Pero eso lo veremos Después Este es el final De Lecheo a Crow Muchas gracias Bueno no al final Al final Al final Al final Acabo de hacer streams Para toda mi vida No Es el final directo Espero que se la hayan pasado Súper bien Súper cool Súper espectacular Recuerden que Estamos rumbo A los dos mil seguidores Así que si quieres Seguir a la página Es el momento Para ser parte De los primeros Dos mil seguidores Los primeros dos mil Antes de que esto Crezca loco Así que si quieres Formar parte de la historia Siendo uno de los primeros Que siguieron a la página Te lo recomiendo muchísimo Yo me paso a retirar Muchas gracias Bye Dale like 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 Vas a ver mi cara Por última vez Y le vas a dar like Fua Loco Poder Bye Adiós Te cuidas Adiós Adiós.